Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Y no se midió. Ciro Gómez Leiva, extasiado. Sabrá Dios qué se está metiendo. Obviamente, esto es lo que se está metiendo. Añora la época de Peña, de Fox, de Calderón, etc. Pero pareciera, pareciera que le entra duro o abusa de sustancias no apta para menores. No tiene pudor. Ya perdió el poco pudor, si es que alguna vez lo tuvo. Y dice que Xochitl Gálvez, su amiga, lleva una ventaja. Y pauso porque es casi como de locura. En otro país, similar a México, obviamente, en otro país desarrollado, este señor ya estaría corrido cien veces. No estaría trabajando en la radio comercial con señal abierta o la televisión con señal abierta. No estaría, no estaría porque ya no es la primera vez que hace un montaje, ni es la segunda, ni es la tercera. Y obviamente, como les he dicho, no es la última vez. Lo vamos a hacer, lo vamos a ver con montajes de aquí al 2024 con estos ensayos. Y con el afán de que ya coronen a su amiga, pues ahora se saca esta encuesta. Ya sabemos que esta encuesta no solo falla, es casi como si le preguntamos a un jardín de niños. Vamos a preguntar, a hacer una encuesta aquí en el jardín de niños y díganos quién es la candidata al candidato del Frente Conservador. Así de ridículo. Y es que ya les mostré en otro video cómo falló. Pero por si no se acuerdan, decía Ciro Gómez Leva en otra encuesta que su amiga superaría a Beatriz Paredes por 45 puntos. Ya era una locura eso, ya 45 puntos era una locura. La realidad, en base a una encuesta del propio Frente Conservador. ¿Qué dice el propio Frente Conservador en una encuesta amplia? No en Twitter o Facebook o en un jardín de niños. Que 38.3 se inclinaron por Xochitl, 26 por Beatriz Paredes. No 45 puntos de diferencia, solamente 12. Pero ante la desesperación de Ciro Gómez Leva y otros, Zuckerman, Castañeda, ¿Quién más? El propio, yo creo que es Dóriga, pero no ha escrito sobre eso. Castañeda, Agustín Basave, obviamente Ciro, Leo Zuckerman. Ya quieren que sea candidata, que se salga todo mundo, que dejen sola. Decían que era imparable. Decían primero que, no, ya, va a despedazar a sus contrapartes, los va a hacer cachitos, pinole. Xochitl superior. No fue así. La encuesta, repito, los números de la encuesta. No mi opinión, no mis números, no mi encuesta, patito. 12 puntos de diferencia sobre Beatriz Paredes. Imagínate que solo le saque 12 puntos de diferencia a Beatriz Paredes, pues te da una idea de cómo están las cosas en el Frente Conservador. Que no puede superar por más de 12 puntos a Beatriz Paredes. Ya dice mucho. Y ahora, Ciro Gómez le iba en una locura total. Locura total. Dice que entre los simpatizantes del Frente Conservador, Xochitl Galvez tiene, no es broma. Ahí está la imagen. 83% de preferencia. Vamos a escuchar de su ronco pecho a este señor extasiado por Xochitl Galvez. Y vean lo que dice. Repito, no es una broma. Seis días. En población abierta, Xochitl Galvez supera a Beatriz Paredes por 17 puntos. Pero entre simpatizantes del Frente Amplio, la ventaja es de 83% para Xochitl, contra 8% de Beatriz Paredes. La aprobación del presidente López Obrador baja 2 puntos, 2 puntos y medio. Baja 55%. Es el nivel más bajo en un año. Vamos a tener... No es broma. Ahí escucharon. Regresenle. Si no creen que lo que escucharon es cierto. 83% de los simpatizantes del Frente Conservador apoyan a Galvez. Ruiz. Una locura. Ya este señor ya está totalmente perdido. 83%, no 50, no 60, no 70. 83. Y pone a Beatriz Paredes 8 puntos. ¿Cuál es la diferencia? 83 menos 8. 75 por ciento 75 puntos de diferencia. En la anterior le daba 45. La realidad 12. Imagínense, imagínense, imagínense. Le daba 45, la realidad los puso en 12. Ahora dirías, no, ya se equivocó, va a corregir la plana. O sea, primero va a pedir disculpas, disculpas y va a decir, oye, ¿qué falló, señor? El señor Zaragoza, como que 45 puntos y resulta que 12 puntos. Pero ahora 75 puntos de diferencia. Sobre Beatriz Paredes. No sé si haya personas que crean algo de lo que dice Cierre Gómez. Pero no creo, no sé ni por qué lo hace. A lo mejor chantajea a políticos y es como quiere presionar a Santiago Crill para que, vea, hazte a un lado. No, Xochitl Gálvez ya está por la luna. 100 por ciento de 100 votos. Ella se llevó 101 votos. Así de ridículo. Al decir, le da ventaja de 100 puntos. Suena ridículo, suena una extracción. Pero es que 83 por ciento es lo mismo. Y ya para finalizar. Dice Ciro en la encuesta. Que el presidente ya casi mitad y mitad empopulara y rechazo. Ya con eso, te da una idea, está cuchareando. Está cuchareando las encuestas. Ni su patiño le ha de creer esto de que la mitad apoya al presidente y la otra mitad lo rechaza. Pero pues no sé qué se metió este señor extasiado a punto de el orgasmo porque 83 puntos a Xochitl Gálvez. Una locura total. Pero ya saben que le traigo marcaje personal. Les decía, esto da para un trabajo de todos los días. Pues no lo estoy haciendo todos los días, pero este señor da mucho material. Ya es cliente de la casa. Y aunque, les repito, intentó bajarme, vamos a seguir evidenciando a este viejo periodista parte del viejo sistema. Gracias por tu preferencia. Y obviamente nos vamos a ver en el próximo video. Cuídate mucho.